Hola, me llamo Gaby. En este video voy a presentarte la dieta keto. Es una dieta que está muy popular últimamente. Yo empecé a hacerla hace dos semanas y empecé a perder peso. En dos semanas ya he bajado más de 10 libras. Es una dieta sencilla de seguir y muy deliciosa, así que te invito a que veas el video hasta el final, ya que te voy a presentar cosas básicas que tú necesitas saber para tener éxito en esta dieta. ¿Qué es keto? Nuestro cuerpo puede trabajar por medio de dos combustibles. El primero es la azúcar, que la encontramos en los carbohidratos, como por ejemplo las harinas, dulces, pastas, arroz, papa, pasteles, helados, etc. La otra es grasa, grasas naturales como las que encontramos en las carnes, aguacate, nueces, mantequilla, aceite de coco, aceite de oliva y más cosas también. Cuando nuestro cuerpo está bajo de carbohidratos y azúcares, nuestro cuerpo hace un cambio. Nuestro hígado empieza a producir ketones, que son moléculas energéticas que llegan a nuestro cerebro. Es por eso que la dieta se llama ketogénica. O keto. Cuando empezamos una dieta ketogénica, nuestro cuerpo se alimenta de grasas naturales y crea ketones. Nuestro cuerpo está en el proceso de ketosis. Nuestro cuerpo empieza a quemar mucha gracia y por lo mismo perdemos peso. Esta es una lista para que te des una idea de lo que puedes comer en la dieta keto. Puedes comer carnes, mariscos, quesos, cremas, grasas y aceites naturales, nueces, verduras bajas en carbohidratos y frutas bajas en carbohidratos. Aquí abajo del video puedes descargar una lista completa de lo que puedes comer. Tienes que seguir estas reglas estrictamente si quieres bajar de peso. Imprímela y pégala en tu refri, así será más fácil. En la dieta keto, para bajar de peso, necesitas comer 20 carbohidratos netos al día. Esto significa que cuando veas una etiqueta nutricional en algún producto, como por ejemplo esta foto de las tortillas, en la parte de atrás dice carbohidratos 16 gramos y fibra 11 gramos. A los carbohidratos le vas a restar la fibra y eso son los carbohidratos netos, lo que necesitas cuidar. Es más fácil si usas una aplicación llamada Carb Manager porque es difícil saber cuántos carbohidratos netos tiene una calabaza o una fresa. Por lo que te recomiendo usar la aplicación mínimo por dos semanas para que empieces a aprender lo que puedes comer. Esa es una aplicación gratuita que te va a ayudar a calcular lo que comes al día. Si usas el menú de la semana que está debajo de la descripción del video, te puedes ahorrar contar todo lo que comes porque yo ya lo hice por ti. Pero a lo mejor un día comes otra cosa y comes afuera, entonces ese día te recomiendo usar la aplicación. Para finalizar, esta dieta no es recomendada para diabéticos o gente con alta presión o para mamás lactantes. Te deseo mucho éxito en tu transformación. Ánimo, todos pueden bajar de peso siguiendo esta dieta. Gracias por ver mi video y si te gustó dale like y suscríbete para recibir videos de mis recetas. Y no te olvides de compartir.